¡Suscríbete al canal! Tienes tu pin, tienes tu pin, pinta de seductor, para mi cu, para mi cu, cuerpo bien hermoso. No desaprovechó su visita a Huancayo para disculparse con todo el Perú. La irreverente Susy Díaz ha vuelto recargada tras protagonizar un spot Tentén. Ahora sí, pido disculpas a todo el público por haberle roto el tímpano con mis canciones y me dice que ahí hasta que les ha salido sangre del oído, mil disculpas. Así que bueno, ahora sí voy a llamar a todo el país porque ahora como tengo este operador, puedo llamar indefinidamente a cualquier operador. En Huancayo, Susy Díaz llegó de la mano de Caita, una empresa que se dedica a la promoción y venta de productos naturales. Susy está más chocha que nunca, pues ha sido abuela por segunda vez. Ay, mira, tú sabes que Florcita quería tener otro hijo y con Néstor y Claudia les regala bastante maca negra y gracias a la maca de Caita, Florcita acaba de dar a luz, entonces tengo mi segundo nieto, sí. Así que es una maravilla la maca de Caita, es una potencia para que también les dé energía, para las personas que no pueden salir embarazadas. Antes de despedirse, Susy Díaz nos envió un saludo por nuestro nomástico, las gemelas del periodismo están de cumpleaños. Así que ya saben chicos, la vida es una sola y hay que gozarla y siempre disfrutarla. Ahí está, saludos para las gemelas del periodismo. Saludos para las gemelas del periodismo de parte de su amiga Susy Díaz. Y Víctor Guzmán.